Agárrense que ya llegó la malquerida Yo me entrego con el alma y con la vida Cada vez que me enamoro puedo ser palomerida Y me enredo sin temor y sin medida Como una cuenta ilusionada que camina a la deriva Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada no me importa como siga Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida No me tengas miedo chiquito, no muerdo Solo si me dejas Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada no me importa como siga Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya si soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y aunque a veces menos afrontó Porque quiero vivir a mi modo Sigo siendo una reina sin reino Porque nunca cuidar la luz Si no me da una reina sin reina Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya si soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Yo así te quiero mami